Por Unión por la Esperanza, ¿cómo está? Así es. Buenos días, estimados Jacinto. Mi saludo cariñoso a los milagreños, guayesenses, a todos los escuadones. Usted es milagreña. Así es. 109 años de vida cantonada. Así es, mi amada ciudad. El mensaje para ir este 5 de febrero con la convicción, pero sobre todo con la esperanza más viva que nunca, que vamos a recuperar nuestra patria. Había el candidato de ustedes, don Pedro Solines, aquí lo entrevisté media hora ayer. Mi alcalde, ir este 5 de febrero a recuperar nuestra patria. Volvamos a ser patria. Esos días de dignidad, de mejores días para todos. Y también este 5 de febrero a decirle 8 veces no a Guillermo Lazo, al mentiroso que con su consulta mañosa una vez más nos quiere engañar. Entonces, el tema para hoy es la consulta popular. Hay las 8 preguntas que el pueblo debe de conocerlas mejor, porque a veces no se sabe ni para qué se van las urnas. Jacinto, así es. Empecemos por la pregunta número 5 y 6, que son las preguntas joyas de la corona de esta consulta mañosa. ¿Pero por qué son las joyas? Porque la pregunta 5 establece modificar, anular, cambiar la forma de selección de las autoridades de control que ahora, bajo constitución, tiene el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero por qué Lazo utiliza esta consulta y se inventa 7, 5 preguntas más para engañarnos? Porque el Consejo de Participación Ciudadana elige 77 autoridades de control. Entre esas, el contralor. ¿Qué funciones tiene el contralor? De auditar, de controlar administrativamente a las empresas públicas, a las instituciones, perdón, públicas y privadas que reciben recursos del Estado, que reciben nuestro dinero ecuatoriano. ¿Y por qué quiere Lazo modificar esa designación actual que tiene el Consejo de Participación Ciudadana? Porque, ¿cómo se selecciona el contralor? Con una terna enviada por el presidente de la República. Él es el que pone nombres y el Consejo de Participación Ciudadana elabora todo el proceso para asignar si se puede o no posesionar. Igual que con las superintendencias, son 7 superintendencias. Entonces, ¿qué es lo que busca Guillermo Lazo? Tener un contralor, tener 77 autoridades de control, tendemos a ser serviles a la mano negra de Lazo para que no lo controlen. Para que le sigan cubriendo las espaldas, como hasta el día de hoy, como lo hace la fiscal. La fiscal es eficiente, pero para mirar a otro lado y no combatir la corrupción, que parece ser la obra emblemática, o mejor dicho, la única obra emblemática del gobierno de Guillermo Lazo. Apreciada Ana María Raffo, asambleísta del Guayas, ya lo dijo que es del Cantón Milagro San Francisco de Milagro 10, de la mañana con 18 minutos. Cuando gobernaba el país el señor Rafael Correa, tenían un contralor muy afín, que usted sabe dónde está ahora. Entonces, ¿por qué la sorpresa en el supuesto no consentido de lo que usted está afirmando que las autoridades están ahora al servicio del actual Ejecutivo? Antes, también los ecuatorianos que tenemos buena memoria, nos acordábamos que tenían allí mucha afinidad, producto de eso, el contralor de ese tiempo anda por allá, que no puede estar tranquilo. Acá utilizamos un término que se dice anda por los techos. Aclaremos una cosa, es un contralor heredado, no que Rafael Correa ni el gobierno de la Revolución Ciudadana, lista 5, lo posesionó. No, nada que ver, fue un contralor heredado. Así que no podemos aseverar lo que usted dice, de que era funcional o por poco más hipana del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero se mantuvo mucho tiempo. Pero eso no depende del gobierno de la Revolución Ciudadana. Para eso existe el Consejo de Participación Ciudadana, en donde si el tipo resultó ser el mejor, bajo los requisitos que exigía, pues fue seleccionado. Pero nosotros, incluso para aclararlo, el gobierno de la Revolución Ciudadana no pretendió hacer las reformas que está haciendo Lazo en este momento, como para darle, digamos que, un poco de atención a lo que usted dice. No, es todo lo contrario. Y la pregunta 6 también es preocupante. Y hay que aclarar algo con la pregunta 6. 5. Eliminar el tema de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, donde supuestamente lo que quiere Lazo es pasarle esta atribución a la Asamblea. Falso. Porque ¿qué es lo que va a suceder en la Asamblea? La Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea Nacional, se va a conformar una comisión técnica de selección. ¿Y quiénes van a conformar esa comisión técnica de selección? Porque es que aquí vienen todas las trampas. Van a ser los 5 representantes de las 5 funciones del Estado. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Transparencia y Electoral. 2 representantes ciudadanos y 2 representantes de las universidades. Ellos son los que van a elaborar todo este proceso. Volvemos al Congreso de los 90, de las trampas, de a quién eres funcional. ¿Por qué quieren acabar con la democracia? Porque esta consulta aparentemente está enfocada en tres ejes. Diz que seguridad, diz que fortalecer la democracia y el medio ambiente. Con esto están destrozando la democracia. ¿Por qué quieren ingerencia? Seguir ingeriendo ahora, reformando la Constitución en otros poderes del Estado. Dejen al poder de control, como es parte del Consejo de Participación Ciudadana, a que se eleccionen las autoridades. Pero hay cosas mucho más graves. ¿Qué es lo que pasa con la letra chiquita, las transitorias? ¿Qué dice la primera transitoria con respecto a la elección de autoridades de control? Que van a haber tiempos. Este proceso se debe desarrollar dentro de la Asamblea, dentro de 90 días. 60 días para que la Comisión seleccione, 20 días para que se postulen los ciudadanos, 60 días para que la Comisión elabore todo el proceso, emita un listado vinculante, en donde los asambleistas no van a poder ni mirarlo. Peor, tocarlo o cambiarlo. Y si en 10 días restantes, para cumplir los 90 días del proceso, la Asamblea no hace nada, no se pronuncia, no dice que se elecciona con 70 votos a las autoridades de control, el proceso va a pasar por el Ministerio de la Ley. O sea, los ciudadanos, las futuras autoridades de control que estén en ese listado, automáticamente serán ya proclamados. Pero, ¿qué pasa con los tiempos? ¿Qué dice la transitoria segunda? Que las autoridades de control, que en este momento, hasta la actualidad, el Consejo de Participación Ciudadana, no haya reemplazado, modificado, hasta que se apruebe esta enmienda y se publique, serán prorrogadas. O sea, se quedarán en su puesto. ¿Y qué pasa con los tiempos para que esta enmienda constitucional pueda ser publicada? El Ejecutivo, en este caso el Presidente, tiene que enviar las reformas legales, pues, para hacer posible esta reforma constitucional. Tiene 180 días, o sea, 6 meses. 6 meses que, dudo que, que creo que se los va a tomar porque dudo que los vaya a presentar ahora, pues ya ha demostrado ser totalmente ineficientes. La Asamblea tiene un año y se puede prorrogar en esta aprobación de un año 90 días más. O sea, suman 21 meses. ¿Cuánto le falta a Guillermo Lazo para que se acabe su gobierno? Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Tener a las autoridades actuales de control para que lo sigan protegiendo, le sigan cuidando la espalda y no lo controlen. Y viva la corrupción, viva el reparto de la patria, las empresas públicas que supuestamente no sirven, pero que bien sirven para ellos. 10 y 23 minutos dialogando con la asambleísta de UNES. Ana María Raffo. Entonces, interpretando lo que usted acaba de decir, Ana María, estamos en un franco retroceso de todo lo que se ha avanzado al quitarle legitimidad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Totalmente. ¿Dónde queda? Dice que la democracia, la independencia, la participación ciudadana, el control social, la participación de la sociedad civil, están anulando para que sea una comisión de representantes del Ejecutivo de los cinco pueblos del Estado que han demostrado ser serviles a Lazo. ¿De qué estamos hablando? La pregunta 6 habla igual, de modificar, cambiar la selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Siete ciudadanos con sus suplentes. ¿Qué antes? ¿Cómo se seleccionaban? Por tantas de méritos, concurso y exposición. ¿Qué pasó en el 2018? ¿Qué hizo Lazo? ¿Modificó? ¿Qué hizo Moreno? Moreno es Lazo y Lazo es porque Moreno. ¿Modificó la Constitución? ¿Para qué? Para que el Consejo, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ahora sean electos por elección popular. ¡Bien! ¡Perfecto! Nada más democrático que ir a las urnas a esa votación universal y seleccionar y garantizar independencia democrática de los que integran el Consejo de Participación Ciudadana que eligen a nuestras autoridades de control. ¿Ahora qué quieren? Lo mismo. Dice que enviar a la asamblea para que otra comisión técnica de selección valga la redundancia, elija selecciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Volvemos al Congreso de los 90 en donde viva el reparto, el acuerdo, la tranza. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué avance hablamos? Incluso, estimados asintos, la pregunta tres, reducir asambleístas que porque no servimos para nada. Claro, esa es la campaña del gobierno con los grandes emporios mediáticos que a... ¿Cuál es el mensaje? Quiero que desprestigien a la asamblea. ¿Para qué? Porque necesito que una institución, otra parte del Estado, luzca peor que yo, pues. Y yo soy un desastre. Un gobierno inepto y totalmente improvisado que tiene el 85% de rechazo popular. Necesita que alguien más luzca peor que él. Y en ese caso, la asamblea. Hablamos de seguridad. Ocho leyes aprobó la asamblea nacional porque Esquelazo decía que sin la legislación él no puede hacer nada. Ocho reformas a cuerpos regales. ¿Cómo seguimos, queridos ciudadanos, bueyesenses, ecuatorianos, milagreños, con respecto a la seguridad? ¿No siguen matando? ¿No siguen violando? ¿No siguen arregliendo? ¿No siguen pidiendo vacunas? ¿Dónde está la solución? Ah, entonces la asamblea no es la solución. La asamblea trabaja. Reducir asambleístas es inconstitucional y es regresivo porque quieren acabar con la representación de los territorios. Nueve provincias de tres asambleístas pasarían a tener uno. Reducir 137 asambleístas a 116 en promedio. ¿Ustedes creen que menos es calidad? Recordemos, pues, los congresos de los 90 asintos donde eran menos asambleístas. ¿Y cuál era la eficiencia? El congreso de los ceniceros, de los insultos, de las tranzas, de cómo se repartían las autoridades de control. Queremos volver al pasado. El hombre del maletín. El hombre del maletín. Bueno, se escucha que en la asamblea actual igual circula. Gracias, Lazo, por meter a tu hombre del maletín dentro de tus manos oscuras. Eso es lo que quiere Guillermo Lazo. 10 y 27. Ana María está poniéndose fogoso y candente este diálogo. Pero, no es menos cierto, todos lo vimos, cuando se jugó la final del campeonato mundial de fútbol, tenían que asistir a una convocatoria que había hecho el presidente, pero no fueron, pues. Prefirieron ver una final antes de que tratar los temas del país. Entonces, ¿qué lectura le damos a eso? Haciendo, por favor, eso es, parece novela y cuento. El presidente necesita sentarse y trabajar, dejar de vivir en campaña, en ofrecimientos y cumplir con su palabra. El tipo no tiene palabra, los ecuatorianos lo sabemos. El 85% de los ecuatorianos tenemos un rechazo total y rotundo a las mentiras y los engaños de Guillermo Lazo. Hablemos de seguridad. La pregunta 1 y 2. Esto es tan irresponsable en asiento y tenemos que tomarnos con mucha seriedad esta consulta popular porque es engañosa. Seguridad. El gobierno, a través de sus voceros, de sus asesores jurídicos, esta señora Sichel, enviados por Guillermo Lazo, tanto así porque Guillermo Lazo ni siquiera tiene la cara de salir, pedir vacaciones y salir a defender su consulta, ¿por qué no sale a defender su consulta mañosa? ¿Pero qué es lo que dicen estos asesores y las páginas que impulsan el SIG basan a la pregunta 1 y 2 en temas de seguridad tomando como base los altos índices de criminalidad, de violencia y de inseguridad en los que este gobierno inepto e improvisado nos han sumido durante estos dos años de gobierno? ¿Por qué? Hablan de la extradición como que la extradición va a ser la solución a este problema de inseguridad en el que estamos viviendo a los ecuatorianos? Y aquí hay que aclarar algo porque esto merece un debate totalmente técnico, ¿no? Político, ni politizarlo como lo está haciendo el gobierno. Decir que con expulsar nacionales, expulsar a nuestros ecuatorianos, se va a solucionar el tema de la inseguridad en la que ellos nos sumieron totalmente falsos. Ana María, pero... Y vamos a explicarlo. Nosotros, con nuestro sistema judicial, cómo se hacen los procesos, las condenas, con el problema de las cárceles, hemos visto hasta la saciedad que no funciona. Entonces, al pedir la extradición es para que se nos lleven y sobre todo en los Estados Unidos puedan juzgar a los narcotraficantes. Quiere decir que nuestro sistema judicial pues no sirve. Ay, pero qué pena, entonces eliminamos la función judicial, pues, un poder del Estado. ¿Cómo lo hacemos eficiente? Pero si el presidente no sirve, también mandémoslo a la casa, intentamos hacerlo en la asamblea y en compro asambleistas que lo defendieron pocas. Pero, ¿cómo hacerlo? Bien dicho. La extradición debe de considerarse como una herramienta técnica, jurídica, sí, de este proceso criminal y de justicia, como lo quieran llamar. Pero una herramienta no va a ser la solución para toda la estructura del sistema integral de seguridad que el Ejecutivo, el Presidente de la República con la Policía Nacional, porque constitucionalmente es responsabilidad de los dos, debe de establecer esa estructura de ese gran sistema de seguridad. No son palabras vanas hablar de esa estructura del sistema de seguridad. Lo tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, lista 5, con Rafael Correa, nos convertimos en el segundo país más seguro de la región de Latinoamérica. Esto no es un discurso político, son cifras, consideraciones a nivel internacional, pero sobre todo en la calle, es así. ¿Qué dicen los ecuatorianos? Estábamos mejor, con Rafael Correa estuvimos mejor. Entonces, ¿qué tuvo Rafael Correa para, con institucionalidad, para convertirnos en ese país más seguro de la región? Tuvo un ministerio coordinador de seguridad, tu ministerio de justicia, tu ministerio del interior, tuve escuelas de guías penitenciarios, tuve un sistema carcelario totalmente edificado, construido, planificado, tuve inteligencia, pero sobre todo, tuve la convicción, el compromiso, la voluntad política, el liderazgo, pero la asignación presupuestaria para que eso sea posible. ¿Lazo qué ha hecho? culpar a Rafael Correa, pero ya no lo culpa, ahora encima nos acusa de narcotraficantes y no sé qué cosas más, porque la obra emblemática de Moreno fue culpar a Correa de todo y no hizo nada. Claro, Lazo ya no le sirve ese discurso, entonces ahora necesita culpar a Correa, pero con un añadido más, narcotraficantes, por favor, aprendamos a ser responsables. Esta herramienta como la extradición no va a ser la solución a la violencia de inseguridad, pero sobre todo a la violencia estructural. ¿Qué significa violencia estructural? La inequidad, la pobreza extrema, la igualdad de derechos, la inseguridad, la falta de educación, mientras los ecuatorianos no tengamos atención por parte del Estado que nos garantice seguridad, que nos garantice salud, que nos garantice empleo, mejores días. Esta violencia estructural va a ser carne de cañón para todo este mundo criminal, estos actos delictivos. Pero, ¿cuál es la trampa en esta pregunta de la extradición? No se trata de que expliquemos primero qué significa la extradición. La extradición significa que un ecuatoriano, un nacional, pongamos un ejemplo Estados Unidos, va a Estados Unidos, comete un crimen en Estados Unidos, regresa a su patria y Estados Unidos pide a ese ecuatoriano lo pide Ecuador, oye, necesito que me envíes a este ecuatoriano que cometí un crimen en mi país. De eso se trata la extradición. Pero, ¿qué es lo lindo de esta extradición? ¿Qué dicen los anexos? Que la extradición debe estar relacionada con los delitos de crimen organizado transnacional, como por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas y el blanqueo, el lavado de activos. Estos cinco delitos penales son los que deben de estar incluidos en tratados internacionales. ¿Qué va a pasar con el ladrón, el que viola, el que mata? ¿Quién Ecuador? ¿Qué son los actos delictivos con los que los ecuatorianos incluso hasta perdemos la vida diario? Entonces, mientras esos delitos no se cometan en otro país, los que acaban de mencionar, no va a funcionar la extradición. No es la solución para los problemas delictivos que tenemos día a día los ecuatorianos. Y hay que firmar convenios, tratados internacionales. El Ecuador tiene como 30 tratados internacionales. Le voy a mencionar el más, digamos, porque tanto hablan de Estados Unidos. Hay un tratado bilateral con Estados Unidos en 1872, en donde no incluyen estos delitos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que firmar un nuevo tratado. En el 2015 fue el último tratado bilateral internacional que el Ecuador suscribió con Italia. Desde el 2015 demoró 7 años hasta el 2022 que recién se publicó en el registro oficial. Entonces, ¿cuál es el engaño? Que el gobierno está vendiendo la extradición como una solución inmediata para acabar y según con el tema criminal y expulsar a los criminales. ¿Qué más? Expulsar a los 500, 800, a los 1000 tiguerones, los lobos. Eso no va a suceder. Choneros, por favor. Son 20 bandas delictivas. Se necesita que la justicia haga su trabajo y determine la estructura para acabar con ello aquí en nuestra justicia. 10 y 34. ¿Y qué opina usted de la pregunta 4 para eliminar tanto movimiento político que hay en el Ecuador? Esta es la pregunta más burda, más grosera y la más engañosa de todas. No se necesita una reforma constitucional en la estimada Jacinto. Lo que se necesita es que el Consejo Nacional Electoral, si el Ejecutivo tanto le interesa, exhorte al Consejo Nacional Electoral a la que haga su trabajo. Tenemos el Código de la Democracia en donde en el artículo 322 establece el control de las fichas de afiliación de los movimientos. ¿Quieren controlar en los 275 movimientos? Bueno, porque el CNE haga su trabajo y su competencia. Aquí lo grave e incluso hasta discriminatorio es exigir a los movimientos que ahora hagan el registro de sus afiliados con un tema biométrico, un registro biométrico. ¿Saben por qué quieren su cara, su iris? Todo este tema. Mucho cuidado con la entrega de esa información personal y discriminatorio porque todos los movimientos no van a poder realizar este proceso. Lo que debe de hacer el CNE es ponerse a trabajar. Ni siquiera necesita reforma legal. ¿Qué dicen los anexos? Deróguese los acuerdos que contienen los reglamentos. Modifique, pues, los reglamentos. El CNE es su potestad. ¿De qué estamos hablando? Es la pregunta más burla, más grosera de esta consulta. Gracias, Ana María. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo. ¿Estoy abogada? No, soy comunicadora. Hablamos muy bien de términos jurídicos. Bueno, ¿en qué comisión está usted? En la Comisión de Educación. Ah, ya, qué bueno. ¿Y en esa materia qué se ha hecho? En la Comisión de Educación en pelea directa con el Ejecutivo, con su ex ministro de Finanzas Cueva, el cual no quería brindar este incremento salarial para los docentes en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, peleamos con demandas de inconstitucionalidad ante la Corte, ante el Ejecutivo, y logramos que se promulgue esta recategorización, este incremento salarial a los docentes, al Magisterio Nacional, que cumplen con los requisitos para poder recategorizarse y recibir este incremento salarial. Estamos tratando reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que es un hito, una ley que cambió la educación superior de este país en el gobierno Rafael Correa. Una ley que nació en el 2010 y que ahora, por intereses políticos y de agrupaciones, quieren destruirla, quieren destrozarla y nosotros no vamos a permitir que se destroce la educación superior que fue un hito que Rafael Correa estableció desde la Constitución del 2008 como gratuita, nunca antes había sido así. Así que no vamos a permitir que la estudia. Gracias. Ana María Raffo, asambleísta milagreña por la provincia de Guayas, está en la asamblea dando mucho de qué hablar. Muchas gracias. Jacinto, muchas gracias a ustedes. Permítanme un mensaje final una vez más a los milagreños, a los guayasenses, a los ecuatorianos este 5 de febrero. Vamos con esa esperanza viva, con esa convicción de que vamos a recuperar nuestra patria. Volvamos a ser patria, volvamos a ser esa patria digna de mejores días para todos. Este 5 de febrero, todo, 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 lista 5. Pedro Solínez, alcalde 2023, por ese milagro que todos queremos. Apostémosle al cambio, pero sobre todo, vamos también con esa convicción de decirle a Lazo, no, Lazo, no, ocho veces no, no te creemos absolutamente nada. Basta de engaños de burgos, ocho veces, una raya en cada pregunta, ocho veces no, forma correcta de votar. Todos 5 hasta el 5 de febrero. Gracias. Aquí estuvo Ana María Raffo, asambleísta de Guayas, por UNES, Unión por la Esperanza. Vamos a la pausa, 10 y 38, ya volvemos a nuestra cabina para seguir informando.